...60 mil bachilleres de todo el país. La preocupación de los padres y madres de familia hará la entrega de las libretas de calificación y de los diplomas de bachillería. Hemos trabajado por tiempo y materia. Hoy vamos a distribuir a las direcciones departamentales de educación para que impriman los datos de los bachilleros el material suficiente para todas las direcciones departamentales de educación. También en la educación superior están cerrando actividades académicas en las escuelas superiores de formación de maestras y maestros, en los institutos técnicos tecnológicos y en las universidades. Entonces ahí también está garantizada la entrega de los diplomas académicos y de los títulos profesionales.